29 de julio de 2011. En YouTube se publica un vídeo con el título Don't Hug Me, I'm Scared. A primera vista parecía que se trataba de otro vídeo más para niños, pero como estamos en internet, lo que comenzó como unas cuantas marionetas cantando, terminó dejando de lado a todos los que veían este vídeo. El vídeo comienza con tres marionetas protagonistas sentadas en una mesa. No conocen lo que es la creatividad hasta que un cuaderno de dibujos se lo enseña con una canción. Hasta ahora en el vídeo no hay nada fuera de lo normal. La música es alegre y el cuaderno les enseña diferentes formas de ser creativo, como ponerle una cara divertida a una naranja o ver formas en las nubes. Así como todos hemos visto de niño nubes que parecen escaleras apoyadas en troncos de madera, ¿no? Pero como lo hemos dicho al principio, estamos en internet y por eso nada es lo que parece ser. El tipo amarillo pinta un payaso colorido en un lienzo como su muestra de ser creativo, pero el cuaderno no lo acepta y derrama petróleo sobre él y la música se corta. Luego el cuaderno les da unos últimos consejos sobre cómo ser creativo. Les dice que escuchen a su corazón, el sonido de la lluvia y las voces de su cabeza. Por unos momentos vemos como las marionetas se divierten con manualidades mientras de fondo la música se empieza a distorsionar. Entonces, las marionetas se dejan llevar por su creatividad. Todo lo que parecía muy tierno y divertido deja de serlo. El tipo rojo juega a cubrir un corazón real con purpurina. La música se distorsiona por completo y los personajes parecen que se vuelven locos ante la cámara. Seguido vemos como pato corta un trozo de tarta que está hecha de intestinos y luego deletrea la palabra DEATH mientras la tinta de la letra H se va cayendo. De la tarta se escurren los intestinos llenos de sangre y la palabra DEATH se llena de calaveras. En menos de un segundo el caos desaparece. Con un grito de fondo desgarrador volvemos al inicio, como si nada hubiera pasado. Las tres marionetas están sentadas en la mesa y no hay rastro de sangre o intestinos. Antes de cerrarse, el cuaderno les dice, hagamos un acuerdo de nunca volver a ser creativos. Y con esto el vídeo termina. Hasta hoy no se ha confirmado el verdadero significado detrás de Don't Hug Me, I'm Scared, o si es que hay uno. La teoría que muchos creen es que el vídeo hace parodia a los programas infantiles de la televisión y que detrás hay una manipulación de ellos hacia los espectadores sobre cómo hacer las cosas. Don't Hug Me, I'm Scared publicó otros cinco vídeos entre 2014 y 2016, convirtiendo el fenómeno de culto en una webserie con una trama de fondo bastante oscura. Todos los vídeos siguen el mismo estilo, pero cada uno termina siendo más perturbador que el anterior. Aún así en internet se siguen buscando explicaciones de estos vídeos. ¿Has visto todos los episodios de la serie? ¿Cuál crees que es el significado? Cuéntanoslo en los comentarios, dale a like a este vídeo y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo.